Estos dos cuadros son los dos cuadros con los cuales se ha vendido continuamente la visión del propio maestro. Pero el maestro es esto que estáis viendo. El maestro es profundidad plástica. El maestro es sultura. El maestro es conocimiento. El maestro es elegancia. El maestro es dejar el fondo sin pintar. Utilizar el magro. ¿Veis el rojo ciena ese que os digo? El rojo rojizo ese. Que aquí en Andalucía se llama Tierra de Sevilla. No cubrir el lienzo. Utilizar en un esbozo con una pincelada, construir la oreja. Esa profundidad, ese sentimiento del propio personaje que está pintando. Que por supuesto son apóstoles, cristos, papas, pastores. Fijaros cómo ha definido la propia parte de la cara. Esto, de verdad, te tendrías que ir al siglo XIX, meterte en Manet, en Manet, o en un Delacroix, o en un William Darner, ¿vale? O ya si me la pones así, pues a Stringberg, me explico, te tienes que ir a esos sitios y a esa gente para encontrar algo parecido a esta definición de la carne, con el cabello, el bigote y esos ojos pintados. Esto es lo que no se puede ver en los museos. Entornad los ojos, alejaros un poquito de la pantalla y veréis cómo cobra toda una importancia tremenda. Y qué bonito, ¿eh? Qué interesante, ¿veis? Estos dos matices. Cuando él los estaba viendo de cerquita decía, son complementarios. Maravilloso. Lo más importante de la pintura del Ebreco, evidentemente, es la profundidad que tiene el concepto. Quiere decir que tú miras esta cabeza de este apóstol y dice, pues sí, está muy bien pintada, pero cuando te acerca, dice, no, no solamente transmite y demás, sino que está hecha de manera tan moderna, tan moderna, que cuando Velázquez está pintando la gilandela en el 1654, ¿me explico? Porque recordad que Velázquez se tiene cuatro añitos pintando la gilandela, ¿no? Cuando Velázquez está pintando la gilandela de aquella manera tan maravillosa, ya el greco había pintado esto, y ya el greco hacía ya muchos, muchos años muerto. Y ya el greco pintaba así. Increíble. Y estas manos alargadas con esas uñas. Esto no se ve. Tú esto te pones delante del cuadro y no lo ves. Pero está. Por eso yo, mi forma de explicar y mi manera de acercaros al arte es una manera real, de verdad, para cuando tú estés delante del cuadro y te sepa el cuadro, la historia del cuadro y el documento histórico del cuadro, de memoria, accedas a otro plano y disfrutes de un acontecimiento plástico, pictórico, que es lo que, por lo cual es genuino el artista. No porque conoció a Felipe II, el Felipe II lo hizo. No, 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 por eso no. Porque Felipe II hizo mucha gente. El greco es el greco por lo que estáis viendo. ¿No estáis viendo esta carita de esta virgen? ¿Cómo está pintado esos labios y esos ojitos? ¿Eso quién lo hacía, por Dios, en el 1580? El greco. ¿Y esas manitas? ¿Qué personalidad hay que tener para pintar esas manitas así en un cuadro inmensamente grande? Y que tú no lo notes cuando estés delante del cuadro. Y esos ojos. Esos ojos del cuadro de las lágrimas de San Pedro. Por Dios de mi corazón. Del 1605, del hospital de Tavera, de Toledo. Y esos ojitos, por Dios. Bueno, y en sí mismo todos los cuadros, que no voy a entrar ahora mismo yo. Entrar y pasearte por las figuras del greco, es pasearte por el simbolismo del siglo XIX, por el surrealismo del siglo XX. O sea, increíble. Aquí tenéis. De aquí sale la carita y los ojos. ¿Veis? De verdad, ¿sois conscientes que como el greco pintó estos ojos de este apóstol en el 1605, no había nadie que lo hiciera como él? Esto es lo que después van a intentar hacer los pintores más gestuales y más modernos del siglo XVIII, del siglo XIX y el mismo Sorolla. Esto es maravilloso. Y esto es súper complicado de construir y de hacer. Tú, para hacer esto, no solamente tienes que ver bien, sino tienes que tener una capacidad de conceptualizar, conceptualizar lo que estás haciendo, que es increíble. Por eso el greco es tan grande. Porque tenía una valoración en blanco y negro maravillosa. Él seguramente que entornaba los ojos y se veía perfectamente lo que él quería hacer. Fijaros cómo varía el ojo de la izquierda al ojo de la derecha al blanco de plomo. Y eso moviliza la mirada. Y por así decirlo, el sentimiento espiritual del personaje. Que sí, que yo sé que Velázquez es muy bueno, que Velázquez es el pintor de los pintores, y el Rembrandt, y el Este, y el de la moto, todo. Pero por favor, no olvidar a mi greco.